Vamos a cambiar de tema. Algo recién nos estaba y nos adelantó Julián Chabert. Exacto, Julián Chabert con esta información que venimos contando en los últimos días. Una denuncia grave en un colegio del Gran Mendoza. Julián, estás con padres. Buenas tardes nuevamente para vos. Así es, Julián Gisela. Los saludo nuevamente. Van a haber madres que son las madres que fueron a hacer la denuncia. Entre ellas seis madres que son las denunciantes. Denuncia que toma el fiscal Darío Nora, quien todavía no imputa al profesor de educación física. Pero sí, vamos a decir que el profesor ya no está en contacto con alumnos. Ni en esta escuela, ni en las otras dos escuelas que estaba trabajando. Mientras dure su proceso penal y su proceso pedagógico. Sería el proceso que le hace Dirección General de Escuelas. Madres denunciantes, lo dijimos en el último vivo, pero lo vamos a recordar. ¿Fuiste a Fiscalía y dijiste lo que tu hija te dijo a vos de que le hizo el profe? Recordámelo para que la gente se entere de que estamos hablando. Lo que le hizo fue, bueno, a ella constantemente la acompañaba al baño. Era una de las nenas más calladitas. Entonces siempre la abrazaba y siempre le decía yo a vos, te quiero mucho, pero porque vos sos calladita. Vos siempre tenés que ser calladita. Y dentro de todo eso hubo una vuelta en un recreo donde le dijo, ay, vení. Vení, la nombró por su nombre. Y le dijo, me parece que tenés, mi hija recuerdo que tiene nueve años, tenés el bretel del corpiño así retorcido. Vení que yo te lo voy a enderezar. Que fue cuando le metió la mano por dentro de la remera de la escuela. Le acomodó el corpiño, el bretel, la parte del bretel y la parte del costado del bretel. O sea, le metió la mano por adentro. Por adentro de la remera. Y eso yo lo denuncié en fiscalía. ¿Y a tu hija le angustió esa situación? Sí, mi hija, bueno, de ahí en más empezó mucho, más estos días así, empezó a usar camperitas. Camperitas con cierres hasta arriba. Yo no entendía por qué hasta que un día, bueno, como que me lo dijo todo llorando, angustiada. Y ahí empecé a entender las cosas y me empezó a cerrar las cosas. ¿Qué te contó tu hija? Mi hija a mí me contó que la abrazaba, porque el profesor venía todos los días a la escuela. Estaba a clases en todos los grados. Y de vez en cuando en los recreos siempre todos los maestros tienen que salir afuera. Y ella la abrazaba tocándole la cola. O sea, le pasaba la mano por la espalda y terminaba en la cola. Sí. ¿También está angustiada? Sí, sí, mi hija. ¿También tu hija era la que no quiere venir a la escuela? Sí, 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 sí. ¿Tu hija también está con eso que no quiere venir? No, ahora yo cuando le dije a ella que los directivos a nosotros nos dijeron que él estaba apartado de la institución, ella dijo, ella festejaba, saltaba en mi casa, festejaba y decía, qué bueno, ojalá que nos toque una profesora. Dice, así ya no nos puede tocar más. ¿Eso te decía tu hija? Eso es lo que me dijo. Recordame lo que tu hija te contó. Mi hija me cuenta que él las amenaza en el baño diciéndole que si no salían les iba a hacer algo. Yo me dirigí al establecimiento con la señora vice directora y el profesor. Y ahí llamaron a las cinco niñas sin autorización y presencia de las otras tres niñas, sin autorización y presencia de sus padres. Hicieron un tipo de careo, confrontaron a las niñas con él, él les gritó, les dijo que dejen de mentir. Eso es lo que vos denunciaste en fiscalía también. Sí, también lo denuncié en fiscalía. Él les dijo que lo iban a tener que bancar las cuatro clases que le quedaban y ellas no decidían si él se iba o no. Siempre faltándole el respeto a las niñas, interrumpiéndolas y haciéndoles señas, que se queden calladas y no contaran lo que estaban contando. Bueno, me das pie para la segunda parte que es que DOAIT y DG tuvieron una reunión con ustedes hoy y te decían especialmente eso, reconocía DOAIT que se había roto el protocolo y que no deberían haber careado a las chicas con el profesor, ¿te lo dijeron? Sí, sí, sí. Me preguntaron cómo fue toda la situación desde el jueves hasta el día lunes que tuvimos la segunda acta y yo les comenté que la vice directora hizo un tipo de careo con las niñas y me dijeron que eso no se hacía, que estaba mal hecho. Nunca podés enfrentar a niños con un profesor que supuestamente está acusado de abuso o de la situación que pasaron. Sí, por supuesto. ¿Se sintieron conformes, se sintieron escuchadas, sienten que van caminándose? Sí, yo creo que sí. O sea, por el lado de que, por ejemplo, a mí me ofrecieron tratamiento psicológico y todo, me hicieron la derivación. ¿Para tu hija? Para mi hija. Yo, en ese sentido, sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Vos también me decías que tu hija no quiere venir a la escuela? No, mi hija no quiere venir a la escuela. Dice que por más que él no esté, no va a venir. Así que también me derivaron a la psicopedagoga, a la psicóloga, para que ella venga o vayan ellos a mi casa y hablen con ella. ¿Vas a ir a tu casa? Porque no quiere venir a la escuela. No, no quiere venir a la escuela. Y dice que ella no lo puede ni ver, así que no va a venir. Y bueno, no ha venido en toda la semana. Bueno, como decía, Julián, grave la denuncia, todavía no hay imputación. Vamos a entender que la justicia tiene su tiempo y que el fiscal tiene que tomar todas las declaraciones que necesita. Si hay imputación o si el fiscal así lo decide, va a ver Cámara G, si le van a escuchar a los niños. ¿Qué nos parece importante? Así como marcamos el error de esta escuela cuando no activó el protocolo y cuando hizo ese careo que fuimos a buscar el acta de procedimiento y nos dimos cuenta, más allá de que el sentido común nos decía que eso nunca hay que hacerlo, que específicamente explica por qué no hay que carear al victimario con la víctima, con el supuesto victimario con las víctimas. Pero bueno, está activado el protocolo, ha estado ahí en el colegio, lo dijo Tomás también, el director general de escuelas. Se está haciendo ahora sí todo lo que se tiene que hacer. Vamos a seguir informando cuando tengamos edades, si hay imputación, si hay cámaras G, para los chicos, y bueno, cuál es la suerte de este profesor y de esta comunidad educativa que están pidiendo que nada, que se hagan las cosas como corresponde. Sí, escucho. Sí, también me dijeron que van a llamar a cada mamá para hacerle cámara GESEL a las nenas. ¿Te dijeron eso, que le van a hacer cámara GESEL? Sí, sí, me dijeron eso recién, de DOIT. ¿Algo para agregar o hemos dicho todo? Gracias, gracias a todos. Esta es la situación desde el colegio Guaymadran. Recordemos, al ser un caso de uso sexual, no nombramos colegio, no mostramos niños ni padres. Gracias, Juli. Bueno, volveremos y después seguiremos de cerca qué es lo que va surgiendo de toda la investigación y todo este proceso que se va a hacer en torno a estas denuncias. Gracias.